Presentamos de los temas inéditos por ahí de Nuevo Dominio, se titula el del Audi y dice más o menos, márquenle compa Max En un Audi siempre lo ven pasar De Michoacán hacia la capital 150 acelerando Viene un destrampe a asegurar De música un corrido pa' escuchar Cuatro caminos ya se quedó atrás Vamos tortillas destapando También asegura el contacto Esta noche ya es velada La ley está asegurada Es un buen pase de lavada Pa' aguantar la madrugada Un círculo también voy a forjar El necesario nunca queda mal Y al seguir la ruleteada Se ve mucha caravana Y es que también van pisteando Plebes que me van cuidando No más el polvo a mí de mi lado Me prenda yo y el polvo de más La mente, fíjense, mi objetivo está No son billetes, eso sobra ya Quiero disfrutar mis amigos Y que usen la llave conmí Solo así prende el ambiente Relajado con mi gente De homogazos 420 Pildoras que bien se sienten Música, fíjense, mi amigo no puede faltar Música, fíjense, mi amigo no puede faltar Nuevo demonio para amenizar Y entre más va amaneciendo Más lo que era hoy sintiendo Salió el sol, no tengo sueño Pero por qué momento Adiós, amigos, toca descansar Y al día siguiente esto voy a pasar Música, fíjense, mi amigo no puede faltar Salen Música, fíjense, mi amigo no puede faltar 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 Música, fíjense, mi amigo no puede faltar